Se acerca el final de una apasionante historia. Cerro en su fortaleza se hace fuerte y no dejará que Peñarol derribe su arco. El Mirasol no pudo llegar al trono, pero luchará para lograrlo en el penúltimo capítulo. El Uruguayo, capítulo 14, Cerro Peñarol, sábado 17 horas en vivo. Por BTV, presenta Coca-Cola y Antel.